Deportivo a la vez y el alama el pozo que estará en la próxima temporada en la primera refe las lágrimas de Marina Martí tapándose la cara Astrid ahí bueno pues también ahí consolándose, qué bonita imagen, qué bonita imagen de Carla Morera y de Kuki consolándose la una a la otra bueno duros momentos sin duda